¡Hola! Hoy en Tutoriales SD construiremos un robot hexápodo con elementos y herramientas que podemos conseguir fácilmente. Para armar el robot vamos a necesitar 6 lápices de madera hexagonales del número 2, 15 clips tamaño jumbo, 4 clips sujeta documentos, medio pliego de papel cascarón, 2 micromotorreductores 298 a 1, 2 soportes de montaje para micromotorreductor, 2 acopladores para eje de micromotorreductor, 4 tornillos M1.6, microswitch deslizable, portapila para 2 pilas AA montadas, broche para pila, 25 cm de cable calibre 24 color rojo y negro. Ocuparemos las siguientes herramientas. Plumín y lápiz para marcar, sacapuntas, regla con milímetros, escuadras, cúter, cegueta con arco, pinzas de punta, pinzas de corte, pinzas de presión, pinzas de corte, desarmador de cruz pequeño, lija para madera, pasta, soldadura, taladro, cautín, una broca de 3.64 y otra de 1 octavo de pulgada, gogles protectores, paso 1, marcas de cortes y perforaciones, hacemos las marcas para los cortes con cúter, procurando que queden todas en la misma cara de lápiz, a uno de los lápices lo marcamos a 7.3 cm a partir de la goma hacia abajo, después hacemos otra marca de 8 cm tomando como punto de partida la punta, las marcas para las perforaciones las hacemos con plumín, debemos hacer 4 marcas, una a 3.8 cm partiendo de la goma y otra a 6.5, otras 2 partiendo de la punta, una a 2.5 cm y otra a 5.5 cm, repetimos este paso con otros 3 lápices, ahora tomamos un lápiz nuevo al que le hacemos una marca de corte a 10 cm partiendo de la goma y otra a 0.8 cm partiendo de la punta, las marcas de perforación las hacemos de la siguiente manera, una a 1 cm partiendo de la goma, la segunda a 5.4 cm también partiendo de la goma y la última de 0.4 cm partiendo de la punta, repetimos el proceso con otro lápiz, paso 2, cortes a los lápices, con la cegueta y mucho cuidado hacemos los cortes marcados, al terminar hay que quitar las imperfecciones con la lija, en total tendremos 12 piezas, paso 3, perforaciones, con los gogles de protección puestos, hacemos con el taladro y la broca de 364, las perforaciones en las marcas correspondientes, paso 4, enderezado de clips, con las pinzas enderezamos los clips, procurando que queden lo más rectos posible, repetimos este proceso con los demás clips, paso 5, ensamble de patas, una vez cortados los lápices y enderezados los clips, podemos comenzar el armado de las patas, con ayuda de las pinzas, doblamos en L uno de los extremos del alambre, insertamos el alambre, en una de las perforaciones del lápiz de 8 cm, y después lo insertamos en la perforación del lápiz de 7.3, quedando juntos de esta manera, hacemos otro doblez en L con las manos, y cortamos el excedente. Volvemos a doblar en L el alambre, y lo insertamos en el otro lápiz de 8 cm. Luego en el tramo de lápiz más pequeño, y en el lápiz de 7.3 cm. Finalizamos doblando en L y cortando el excedente. Al terminar tendremos estos dos ensambles. Repetimos el procedimiento una vez más con los otros lápices. Paso 6, inserción de clips en pata central. Insertamos un alambre en el lápiz de 10 cm. de esta forma, hasta que sobresalgan 3 cm. Y lo doblamos de esta manera, hasta que rodee el lápiz. Utilizamos las pinzas de presión, si es necesario. Y cortamos el excedente. En el otro extremo, dejamos un largo de 4 cm. y cortamos el sobrante. Paso 7, doblado de guía y ensamble de motor. Para hacer la guía que hará que la pata central tenga un movimiento correcto, sujetamos la parte central de un alambre con las pinzas y lo doblamos en U. Quedando de esta manera. Recuerda que a través de la abertura, debe pasar un alambre así. Cortamos el excedente en las puntas, para que queden del mismo tamaño. A cada una le hacemos un pequeño doblez, con las pinzas de punta en forma circular. Para obtener finalmente una pieza así. La colocamos encima del motor y con los tornillos M1.6 y el desarmador pequeño de cruz, la fijamos al motor sin apretar demasiado. Ahora tomamos el acoplador de eje y le insertamos el opresor con la llave Allen que viene incluida. De tal forma que se asome una parte de este. Sujetamos el motor y ubicamos la parte plana del eje. Lo insertamos en el acoplador, de tal forma que la parte plana haga contacto con el opresor. Y lo atornillamos firmemente, pero no demasiado. Hasta aquí la primera parte del tutorial para construcción del rebote hexápodo. No te pierdas la continuación para que termines de armarlo. No te pierdas laити ¿No te pierdas? Gracias por ver el video.